Se que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar ver el corazón Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Temer que el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se vuelva, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la calor. Dolores brasa, pintar al futuro con el corazón. Sabes que se puede, que puedes intentar, querer que se pueda, pintarse la cara. Dolores brasa, pintar al futuro con el corazón, saber que se vuelva, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la calor. Dolores brasa, pintar al futuro con el corazón.